Niveles de poder de los dos primeros episodios de la nueva temporada de Super Dragon Ball Eves Ultra God Mission Guía Misterioso, el presentador del Super Torneo del Espacio-Tiempo Es el subordinado de IOS, encargado de reunir a los guerreros más poderosos de las diversas líneas temporales Para llevar a cabo el plan del actual Kaioshin del tiempo Se desconoce todavía mucho sobre este personaje Equipo de la Red Ribbon Durante unos breves instantes se logran ver al Coronel Silver, al General White y al Sargento Mayor Murasaki Mejor conocido como el Ninja Púrpura Enemigos que Goku enfrentó durante su niñez Fueron entrenados militarmente para conquistar el planeta Tierra Pese a esto, no dejan de ser terrícolas casi comunes y corrientes Por lo que no podrían hacer mucho respecto a las amenazas alienígenas y el nivel de este torneo en general Yamcha fue uno de los elegidos para representar y defender a la línea temporal canónica de Dragon Ball Super Hoy en día sin duda podría vencer por sí solo a la organización entera de la Red Ribbon de Dragon Ball Durante el torneo increíblemente pudo escapar de Mecha Freezer Y hacerse con mucha suerte de una de las hadas que se requerían para avanzar a la siguiente ronda del torneo Fuerzas Especiales Ginyu Fue uno de los diversos equipos que vimos dentro de este torneo El nivel en el que ronda este grupo élite del ejército de Freezer Es superior al de un Vegeta de la saga Saiyajin e inicios de Namek Pero inferior a la de un Goku tras haber entrenado por primera vez en la nave de gravedad aumentada por 100 veces Si bien Yamcha pudo vencer a Rikum en un relleno de Dragon Ball Z Pero contra Ginyu creo que no tendría oportunidad Ejército de Freezer Fue el equipo conformado por los soldados personales y de más alta confianza del emperador del universo Liderados por supuesto que de Mecha Freezer Aunque todos ellos serían vencidos por tan solo la fuerza de un Super Saiyajin Los androides del Dr. Gero Fue el equipo conformado por las mejores invenciones del brillante científico Gero Desde los androides número 13 hasta el número 19 Basta con un Super Saiyajin máximo poder para vencer a todos estos androides Piratas Galácticos Bojack y sus secuaces hicieron su breve aparición durante el torneo Al igual que los androides la gran mayoría del grupo pueden ser vencidos por un Super Saiyajin máximo poder No obstante se requiere de la fase 2 del Super Saiyajin para poder vencer al temible líder Bojack Subordinados de Babidi Son los diversos guerreros de la Vía Láctea que sucumbieron al control mental de Babidi La mayoría de ellos pueden ser vencidos hasta por Goku y Vegeta en formas base Pero contra Dabura por ejemplo se requiere del Super Saiyajin fase 2 Puesto que su nivel de poder es similar al de un Cell perfecto Ninguno de los equipos antes mencionados logró pasar a la siguiente ronda del torneo siendo eliminados Picoro, Gohan y Vegeta tuvieron una muy modesta participación en esta primera ronda del torneo Puesto que ni siquiera se les vio contra quienes estaban luchando Aún así tan solo estos 3 guerreros del universo 7 en sus estados base Son lo suficientemente fuertes como para vencer a varios personajes de este torneo Y si consideramos las diversas transformaciones de los Saiyajines y el estado actual de la Mekusejin Podrían vencer a la gran mayoría de los equipos antes mencionados Picoro de la actualidad sin duda podría superar al androide 17 de la saga de Cell Así como Vegeta y Gohan en Super Saiyajines fase 2 Derrotar sin problemas a personajes de la talla de Bojack y Dabura Y todo esto sin tener en cuenta todavía el estado definitivo de Gohan Así como el Super Saiyajin Blue de Vegeta Tapión es el héroe legendario que selló y enfrentó durante años al demonio Hildegang Hasta que tuvo que ser ayudado por Goku y los demás En los acontecimientos sucedidos durante la película del puño del dragón Su nivel de poder es un tanto incierto Pero debido a que pudo controlar durante muchos años al monstruo Hildegang Podría ser tan fuerte como un Super Saiyajin fase 2 Su encuentro con Trunksino durante el torneo fue bastante emotivo Por el significado que esto representaba Sin embargo se intuye que Tapión fue eliminado por Trunksino Pues no lo volveríamos a ver Hildegang evolucionado El gigantesco monstruo haría su breve aparición en su forma evolucionada Enfrentándose a nada más y a nada menos que al asesino legendario del universo 6 El poder original de Hildegang en su última forma Es equiparable a la de Goku Super Saiyajin fase 3 de la saga de Majin Buu Aún así fue uno de los eliminados de la primera ronda del torneo Majin Buu y Yanenba Durante el torneo del espacio y tiempo se le va a los dos demonios de maldad pura Teniendo un breve pero muy igualado enfrentamiento entre los dos Dándonos a entender que ambos villanos son igual de poderosos Aunque originalmente no debería ser así Pues Majin Buu en su forma original es igual de fuerte que un Super Saiyajin fase 3 Mientras Yanenba es ampliamente superior a esa fase Así que tenemos dos variantes O este Majin Buu es más fuerte que su versión canónica O este Yanenba es más débil que su versión de la película de la fusión Raditz Super Saiyajin fase 3 Es una versión alterna de Raditz que logró dominar la fase 3 del Super Saiyajin Mostrado brevemente durante su enfrentamiento contra Tarles en su estado de Saiyajin maligno Durante el breve encuentro de ambos Saiyajines muestran estar al mismo nivel No obstante hay una inconsistencia Puesto que Tarles en este estado de Saiyajin maligno Se suponía era incluso más fuerte que un Super Saiyajin Blue Mostrado al vencer a Vegeta sin ningún problema en Big Bang Mission Pero ahora se muestra una versión más débil de esta Al rivalizar con tan solo la fase 3 de Raditz Aún así no fue suficiente para que ambos Saiyajines lograran pasar a la siguiente ronda Siendo eliminados del torneo de una forma desconocida Trunksino Super Saiyajin Dios El líder de la patrulla del tiempo Usó sorpresivamente su transformación más poderosa para enfrentarse a Tapión Lo único que vimos de este encuentro fue un choque de energías Pero más adelante podemos ver como Trunks se hizo de una de las 3 hadas del torneo Para que su equipo avanzara a la siguiente ronda Dándonos a entender que Trunksino seguramente derrotó a Tapión sin tantos problemas Broly, el Super Saiyajin legendario Regresó para esta nueva temporada Aunque no se trataría del mismo Broly que vivió los acontecimientos de Big Bang Mission Este Broly seguramente proviene de otra línea temporal En la que no ha alcanzado la fase 4 del Super Saiyajin todavía como su homónimo Pero sí que ha desarrollado lo suficiente el Super Saiyajin legendario Para ser un oponente formidable en este estado A pesar de esto no fue suficiente para pasar a la siguiente ronda Pues se encontraría con el mortal más poderoso de los 12 universos de Dragon Ball Super Guerrero de Negro del Futuro Es uno de los misteriosos subordinados de la Kaioshin Aios Hizo su aparición para advertir las consecuencias de los perdedores del torneo Revelando que sus líneas temporales así como el registro de la historia de estos universos perdedores Han sido borradas de la existencia Las señas particulares de este misterioso guerrero es que no tiene un brazo Justamente como Gohan del Futuro Por lo que se cree se trataría de una versión alternativa de este legendario guerrero Que logró sobrevivir a los acontecimientos contra los androides número 17 y 18 El Guerrero de Negro del Futuro es lo suficientemente fuerte como para rivalizar y superar A Trunksino as en Super Saiyajin Dios Hit El asesino legendario del universo 6 Fue uno de los elegidos para defender el multiverso de Dragon Ball Super Haciendo equipo con Goku y los demás Durante el torneo se mostró que Hildegann no era un oponente digno para Hit Pues este lo vencería con relativa facilidad Goku Super y Goku Xino Volvieron a unir sus fuerzas brevemente Para derrotar a un equipo completo de guerreros desconocidos Después de esto tendrían un breve enfrentamiento amistoso para resolver Lo que habían dejado pendiente en prisión planetaria Usando sus transformaciones más representativas Donde ya es más que sabido que tanto el Super Saiyajin Blue Como el Super Saiyajin Fase 4 del universo Xino Son casi igual de poderosos Jiren No podía faltar el guerrero mortal más poderoso de los 12 universos de Dragon Ball Super Para representar a la línea temporal canónica Durante el torneo vimos a Jiren bastante cómodo y tranquilo A la hora de enfrentarse al Saiyajin legendario Donde se cree Broly pudo haber sido derrotado por él Puesto que no se le vuelve a ver al Saiyajin legendario dentro de los equipos vencedores Que pasaron a la siguiente ronda Equipo del universo Xino Consiguieron pasar a la siguiente ronda Luego de que Trunks lograra capturar a una de las tres hadas que rondaban por el torneo Su integrante más débil es Pan Que puede vencer a soldados de Freezer Algunos esbirros de Babidi como Yamu o Spopovich O incluso a la Red Ribbon de Dragon Ball Mientras que sus integrantes más poderosos Pueden eliminar a personajes de la talla de Yanemba Majin Buu o Hildegang Por lo que era seguro de que este equipo avanzara a las eliminatorias Equipo del nuevo espacio-tiempo Es el grupo conformado por los villanos que se reunieron en el pseudo-universo creado por Few Y el árbol universal en Big Bang Mission Quien fue el último de los equipos en lograr pasar la primera ronda del torneo del espacio-tiempo Para que se den una idea del nivel de poder de este equipo Su integrante más débil que podría ser el Dr. Willow Es tan fuerte como un super Saiyajin Tomando en cuenta lo visto en Big Bang Mission De ahí en fuera el resto es incluso superior a Hildegang Yanemba o Majin Buu Y en el caso especial de Kanba y Hertz Pueden superar hasta un Super Saiyajin Blue Por lo que era obvio que este equipo tan poderoso Iba a ser uno de los que avanzara a la siguiente ronda Equipo del Universo Super Es el equipo más fuerte de todo el torneo del espacio-tiempo También fue el primero de los equipos en pasar la eliminatoria sin ningún problema Conformado por Goku, Vegeta, Gohan, Picoro, Jiren, Hit y hasta Yamcha Quienes fueron los elegidos para proteger y representar la línea temporal canónica de Dragon Ball Super Pues para vencer por lo menos a Jiren, Goku y Vegeta Necesitas algo así como el Ultra Instinto Lo cual ninguno de los equipos antes mencionados puede tener Ayos es la antagonista principal de esta nueva temporada de Dragon Ball Heroes Originalmente fue la precursora de Kronoa No obstante recuperaría su cargo como Kaioshin del tiempo con ayuda de sus esbirros Creando el torneo del espacio-tiempo con el pretexto de eliminar las diversas líneas temporales existentes Se mostró que Ayos es tan poderosa como para neutralizar los ataques más poderosos de uno de sus subordinados Así como de Trunksino en Super Saiyan Dios Además de que puede detener el tiempo a su antojo dentro de esta dimensión creada por ella Por lo que no habría mortal que pudiera enfrentarla dentro de este espacio temporal Música 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 Música